Pistoleo New weather New Jersey boy Yorgos es lo mejor que hay, boludo Este tipo es increíble Su existencia es asombrosa I want to feed my city boy Este tipo changed my life Lo extrañaba, ojalá se siga haciendo Es una masterpiece, el New weather New Jersey boy El solo hecho de transmitir la vida Acompañada por fragmentos de este hombre Hace que las cosas valgan la pena Esto es televisión verdad, señora ¿Por qué 11 minutos nada más? Podín Podín Que es tan pero tan tierna Que se corta con cuchara Estoy hablando de la farola Calle Cabildo Cerca del subte Congreso de Tucumán Totalmente sobrevalorado la farola, ¿no? Como si fuese... Con un invitado muy pero muy especial Podín El amigo Jorge Porcel Junior Versátil, artista, humorista, comediante Personaje de la noche porteña Nos va a estar acompañando en este video Bienvenidos Si, Agob No, boludo Esta farola es mi vida Estamos llegando a la farola Ya nos está esperando El amigo Jorge Putín Hay aire acondicionado Bien Ahí los veo Uff Va a estar lindo este video, ¿eh? Estamos sentaditos acá en la farola ¿Dónde está Jorge? Marola Con un amigo Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido Querido Hernán ¿Cómo andás? Mira, loco Querido Hernán ¿Cómo andás? Acá en la farola Con un amigo Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido Querido Hernán ¿Cómo andás? Pronto tiempo Pero bienvenido No aligame Tenés que dar una bienvenida Porque este lugar es más Muy lleno Más tuyo que mío, ¿eh? Estamos en este momento En la farola de Cabildo Porque este lugar Con devaluaciones Con inflaciones Con pandemia Con bomba atómica Con cualquier calamidad Que hay Siempre está lleno Y el secreto Hoy lo vamos a ver acá Con la nueva hernada La mirada Uy, la mirada de Jorge Y el secreto Hoy lo vamos a ver acá Con la nueva hernada Ese frame Mira ese frame La mirada Con ensaladita No, con puré Porque soy mi mozón Uff 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 No, puré Porque soy mi mozón Jorge sin edición, ¿eh? Para mí Para mí Qué lujo Ahí va Qué lujo Ahí va Este momento, Jorge Momento importante Vamos con la milanesa Vamos con la milanesa Esta locura Vamos a proceder Es indomable igual, Jorge Quiero que lo separen A ver Pay per view, Joaco Pay El chiste de pay per view Es pay per view Esto es pay per view Es devasto el chiste Siempre recordar Pero esto es pay per view El queso de primera La salsa tipo Fileto Suave Sabrosa Y el orégano Y el jamón De contrafón De contrafón Y mirá quién llegó De contrafón ¿Qué mirás? ¿Cómo lo mira, boludo? ¿Cómo lo mira, boludo? Así está La tele Lo único que miro Lo único que miro Es que no me lo vieron De sacar los paños Dice Argentina No No lo puedo creer Es un He's one of us Bienvenidos a Odisea Es para llorar, eh Este hombre es lo más grande Sabés que Este tipo Es lo mejor que le pasó A este canal Jorjito por ser Junior Es lo mejor que le pasó A este canal, eh ¿Qué mirás en la tele? Lo único que miro Así que no me lo Aparte jamás La ministra civil A Batakis Jamás me hubiese pensado Que iba a decir eso Mierda de sacar los paños Dice Argentina Me parece es Como el grondona De este siglo Y es lo único que a mí Concibe interés Gran hermano, ¿lo viste? No, es un emboles Gran hermano es como Hacerse una paja Con un guante de bobo ¿Cómo? ¿Te gustaría? ¿Cómo está? Gran hermano es como Hacerse una paja Con un guante de bobo ¿Por qué? ¿Te gustaría participar de algún? Pero nada que es Programa Es más probable Que me trepe al obelisco Enjabonado Desnudo Exactamente ¿Cuánto es? Hay unos planazos, eh ¿Qué es lo de la plaza? ¿Eso es un tema? Ah, 20 lucas ¿Y hoy cuánto sería? 500 mil Más, menos 500 es un billete igual Si hay un productor viendo Es 500 lucas la oferta inicial No, está malo ¿Con 500 lucas? Así es Con eso ya estoy feliz ¿Con 500 lucas? Lo que pasa es que Entre los ingresos brutos El monotributo Argentina 10 Jorge 1 Tiene salidas Argentina 10 Jorge 1 Es increíble Argentina 10 Jorge 1 De chiquilín Te miraban de afuera Esto sí es un plano de The Office, eh Literalmente un plano de The Office Mira, mira Es de otra galaxia Es el más grande De chiquilín Te miraban de afuera Como esas cosas Que nunca se alcanzan Es buena la imitación, eh Sorpresa en este video Un cambio de planes Porque la noche No termina solamente Acá en La Farola Con la milanesa Cortada con cuchara Vamos a ir a conocer Al Baro del Matón Que es un lugar espectacular Van a comer otro lado El Barrio del Matón Se come bárbaro Que es interesante El Barrio Se adelantamos un poco La mejor comidita Se limpió el dedo En la de Buenos Aires Arte Eventos culturales Chicas de primera Algunos trolas también Para la satra Para la satra Para la satra ¿Cómo era la noche de los 80? ¿Te voy a decir algo? Esto es un episodio de Comida sin cars Comida sin cars Y para alguien Que vivía esa época Lo recordamos Como una época De mucha guita Donde todo era accesible Comer afuera Todos los días Era accesible Llevar una señorita A ver ¿Qué querés comer? Bueno ¿Qué querés tomar? Bueno ¿Dónde vamos aquí vos? O sea Todo Digamos El romance Se podía apagar Ahora hacer una invitación Se escucha encima Hay todas las mesas al lado A una señorita Son por lo menos 50 lucas Pero así Pero así Pero así Hizo todo Ya hizo todo Habló de guita El gorrito La pelota Señorita Son por lo menos 50 lucas Pero así La noche de los 80 Y 90 ¿Fueron parecidas O distintas? Mirá Yo de los 80 Fueron mis primeros Como un bebito Porque yo le Cuando hace el bebé gigante Es uno de sus mejores Superpoderes Los 80 Fueron mis primeros Como un bebito Porque yo le pedí A Pepe Parada Quiero ir a Cementos ¿Qué? Quiero ir a Cementos Porque quiero ver En pelota Cate Aleman De hecho Bueno Fui La vi en pelotas A Cate Aleman ¿Viste el mundial? De hecho Bueno Fui la bien pelota No No se lo puede Llegar a ponerlo mal Pero la vez Sacaste Aleman ¿Viste el mundial? El mundial Fue con una suerte De gran paja colectiva Exactamente así Lo pienso El mundial Fue con una suerte De gran paja colectiva Fue con una suerte De gran comilona Ahí va Jorge Como esta Se largó la lluvia Se largó ya Esto es televisión Verdad señora Yo fui de los Siempre hace el chiste Primero se escalonita Cuando logró En uno de los primeros Dos partidos Hacer que Messi Todo es poco Edición deluxe Está insertado en un sistema Que no sea de amigote Sino que es un sistema Sí, sí No puede ser Lo bueno que son Sus videos No puede ser Aparte Son todos buenos Sistema futbolístico Y a su vez Que ese sistema Futbolístico Contenga a Messi Y ya no le pese Al biceleste La camiseta Dije Este muchacho Nos puede dar Una gran alegría La Argentina Ganó bien Pero creo que Todo el mundo Apoyó A la Argentina Cosa rara Porque en general Somos envidiados O en general Somos bastante Rechazados Por nuestra soberbia Por nuestra soberbia Una de sus mejores versiones Es cuando se Cuando habla serio Como que de repente Se enoja Por nuestra soberbia En general Somos bastante rechazados Por nuestra soberbia Desconfiar de la honestidad De los partidos Vivimos en un mundo capitalista Yo no soy tan ingenuo Zapato Roto Zapato Roto Con esa Pacha ¿A dónde vas? ¿Te puedo preguntar Con quién viste la final O dónde viste la final? Todos los partidos El ruiz solo Todos los partidos Lo vi solo ¿Te puedo preguntar Con quién viste la final? ¿O dónde viste la final? Todos los partidos El ruiz solo Pero la final La vi en una estación De servicio Que está en la esquina De casa En Corrientes Y Libertador Con más Corrientes Y Libertador Con más Estación de servicio Que está en la esquina De casa En Corrientes Y Libertador Con bastantes vecinos Que están Medio solo Viste Viejas O chabones Que tenían ganas De estar en grupo Así como un rejunte De gente Los olvidados Y orvos Sola o que No sé ¿Tenés cábalas? Ninguno ¿No? No sos cabulero Hay que jugar Y hay que ganar ¿Para la vida ¿Tenés cábalas? No No soy supersticioso Miró el viejo Mirá este Mirá cámara El viejo ¿Qué está grabando? La concha De tu madre ¿Qué carajo grabás? El director De Car Counter El que escribió Taxi Driver ¿Cómo se llama? Schrader Paul Schrader ¿Qué onda? ¿Viene gustando el video? Vamos al baile del matone Ahora A seguir la noche La cosa es así Me anoté una serie De personajes Jorge va a responder Con lo primero Que se le viene a la mente Personaje Primero es Cristina División Macri Empresario Que bueno que es para esto Cuando se le propone Y esto lo digo Sin una gota de ironía Es el mejor contestador De ping pong De la galaxia Es el mejor contestador De ping pong Que yo vi en mi vida No para Hace pa 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 Primero es División Cristina División Macri Empresario Milay Tano Larreta Tano A veces es muy difícil No aumentemos Dale dale Carreta 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 De repente es un nene Que loco está Te chabón Es como pelotear Con Federer Es como pelotear Con Federer Agaché ¿Qué? Agaché ¿Qué dice? Tinelli Agaché Agaché Ay Dios Mira esa cara No sé Agaché Suar Es como jugar El loco Con los gels Hola Ah lo estaba Boleando Suar Suar sí Hola Leo Messi Superación Superación ¿Por qué? Lo dice como Como si fuese Hola Leo Messi Superación Superación Diego Armando Maradona Lo mata Lo mata Educación No entiendo Chano de Cambiónica Raya Le había sobrado de Diego Le había sobrado de Diego Le había sobrado de Diegote Chano de Cambiónica Raya Burlando Burla Olmedo Saquetazo 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 De repente se pone muy violento Olmedo Saquetazo Porcel Pesto Pesto No te voy a remontar Porcel Junior Hola Porcel Junior Hola Que lindo la farola Che La farola Hola Me gusta Vamos para Palermo ahora No puede terminar Este Concha de mi puta madre Jorgito con Nahue Para 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 Este chaval es gigante Las cejas son olas que flamean en el ocaso de una tarde cálida que ya se va Quiero 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 Qué capacito Juega en una baldosa Es un genio Te llaman Es un genio Brudo Quiero 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 No las cejas Ya vola Paracota ¿Qué haces Paracota? ¿Todo bien? Ya estoy rompiendo las pelotas Gracias Paracota Es una vulva de sabor Es el loco diagnosticado, ¿no? Es una vulva de sabor Acción católica Tiene que haber ¿Y este? Henry Donati, músico country Panacocha Por jugar frotagarras Me gusta mucho Cuando el hombre Pero los gatos En mi vida Son tres gatos o cuatro negros New York City, boy Dios es tan versátil Dios es tan versátil Está loquísimo, bro Está loquísimo Cuando cambia el tono y dice Siento terror cuando se le acerca a una mujer Este tipo en Nueva York sería una estrella Por jugar frotagarras Me gusta mucho Cuando el hombre Pero los gatos Pero los gatos En mi vida Son tres gatos o cuatro negros New York City, boy Soy creadora de arte Yo soy artista plástico Yo soy artista plástico Y yo soy artista plástico Y voy a hacer un programa de arte ¿Tenés un teléfono? Sí Dale, así Anotalo acá en mi... Siempre... Este chabón está re loco, boludo Este chabón siempre lleva Una libreta y una lapicera Para que le den el teléfono ¿Teléfono? Sí Dale, así Anotalo acá en mi... En mi tablet Dale El anotador ese Todo guasqueado Dale Dale Sacame esa mano Que lo metete, chabón, bro Sacame esa I love you Tengo que tener un puesto Gracias A las fotos con el ruido Vente Luca Vente Luca Vente Luca Amigos, cerramos la noche Entonces en el barrio de Palermo Con el balo del Matone Con el amigo Jorge Porcel Lo hemos divertido un montón Gracias, amigo Hemos estado en la farola de Cabildo Terminamos acá el balo del Matone Nos hemos divertido mucho El futuro es nuestro Así que medios de comunicación El futuro es nuestro es increíble Háganse la del mono con un guante de box Porque venimos nosotros Háganse la del mono con un guante de box Porque venimos nosotros Háganse la del mono con un guante de box Sigoен Buck Porque venimos nosotros Para, cada, cada, cada Cada, cada Cada, cada, cada La del mono con un guante de box Porque venimos nosotros Tra, ta, tra, rac Va, cada, cada Cada espectacular y lastima esto termine como va a durar 11 minutos voy a escuchar de vuelta la parte de la panacota tiene gusto a bulba es una bulba de sabor como le digo a decir eso es una bulba de sabor Dios con esta los mate estoy diciendo Yorgos es una bulba de sabor ¿está clarito? tiene frases, reflexiones, chistes, salidas miradas, disertaciones detalles, misterios, sorpresas escuchame una cosa te tengo que decir algo pará, no te vayas no te vayas acá arriba toca y seguí el canal de YouTube y si no mirá este otro video que sigue ahora y esto vos decís ¿qué decís querido? yo lo que estoy haciendo es un fade out para los videos de YouTube ¿me entendés? ¿me entendés? ¿o querés que te lo explique? de 4 a 5 de la tarde en el Club Solís idiota